Héroes, la gloria tiene su precio Una producción Bicentenario Canal 13 Mayo de 1879, en la Guerra del Pacífico, Chile se enfrenta a las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia. Los buques de guerra chilenos se encuentran bloqueando Iquique, prestos a zarpar hacia el puerto peruano El Callao y enfrentar allí a la escuadra enemiga. En Valparaíso, lejos de los vientos de guerra, el comandante Arturo Pratt es instruido para unir la última de las naves chilenas, la Goleta Covadonga, al resto de la escuadra en Iquique. Este viaje marcará el destino de Pratt y la historia de Chile para siempre. Anoté las cosas que hay que pagar. El sastre y el zapatero, mandarle algo a la tía y pagarle los gastos a mi madre. Lo sé. Te mantendré informada de todo. Si necesitas más dinero, no dudes en recurrir a la tía Conchita. Hice una lista detallada de los posibles gastos y si no hay inconveniente debería alcanzar. Lo sé. Cualquier decisión que tomes estará bien. Creo que no olvido nada. Tu escapulario. Lo quiero de vuelta. ¿En qué momento se enfrenta un hombre a su final? ¿En qué momento nos despedimos de alguien por última vez? Recorremos una última calle. Dejamos atrás lo que es nuestro. Hay algún signo que delate un último momento. Y si es así, podemos escapar al río incesante del destino. Puede un hombre escapar a su propia historia. Sea como sea, pareciera que todo final tiene un comienzo. Bienvenidos aquí. En este buque, en el mar, Carmela. Como siempre, todo comienza y todo termina en el mar. Buenos días, comandante. Buenos días. Sin novedad, la guardia. Buenos días, comandante. Dotación formada. Dotación, buenos días. Buenos días, comandante. Dios quiso, novedades. La covadonga está listándose para la mar, señor. Toda la tripulación a borde distribuida. Los 116 hombres ya distribuidos por palos. Estamos listos para la mar. Todo en orden, señor. La cabrilla está armada. Se guarnió la tira de hélice. Todo está listo para funcionar, comandante. Armamento. Trincado. Nos completaron ya la munición de 70 libras. Sí, comandante. Toque a Clara para repetido, general. Toque a Clara para repetido, general. Por fin, comandante. La tripulación ya estaba ansiosa. Aquí, fondeados en Valparaíso, mientras en el norte la escuadra se prepara para lo bueno. La marina no se olvida de nadie, teniente. Ahora tratemos de recuperar el tiempo perdido. Y mientras más pronto lleguemos a Iquique, mejor. Así será, comandante. Y aquí estoy nuevamente, efectuando un ritual silencioso, repetido una y otra vez. Llegar a un camarote vacío, oblarlo de tus cosas, habitarlo de ti y de tus objetos, desembarcar tu presencia. Pero esta vez es diferente. Lo sentí en tu última mirada, en el escapulario que me entregaste para este viaje. Lo sentí cuando me dijiste, lo quiero de vuelta. Como si esta vez dudaras de mi regreso, amada mía. Cañonera Covadonga. Anotaciones del 4 de mayo de 1879. A las 6.30 cerpamos de Valparaíso con rachas fuertes del sureste, como presagio de nuestro destino. A las 8 cuadras se orientan el velacho, los foques y las cangrejas. Y la Covadonga parece lentamente salir de un profundo sueño. A medida que nos adentramos al océano, con todo el aparejo cazado, siento la exaltación en la sangre de todo marino que se lanza a la mar. Pretendo notar lo que ocurre en este viaje, Carmela. Tanto por mi buen entendimiento, como también para sentir que de alguna manera estás conmigo. Sé que te preocupa mi suerte y mi exaltación se ensombrece por ese hecho. En Iquique nos espera la escuadra chilena que mantiene el bloqueo de la ciudad en una guerra. Que por un momento pensé que me había dejado atrás. Pero que ahora me llama con fuerza y más que nunca siento que mi destino es estar aquí y ahora con mis hombres. Pero igualmente, Carmela, como siempre estoy solo. Solo con este diario. Solo con mis recuerdos. Rodeado de hombres invisibles a mi paso. Como si deambulara por un buque fantasma. Pero que sin embargo es mi primer buque. Mi primer mando. Y eso me enorgullece. ¿Qué está pasando aquí? Vargas. Carrasco. Arresto por desorden encubierta. ¿Cuál es el problema, grumetes? Le escucharon al comandante. Respóndale. Él comenzó todo, mi comandante. Le pegué, comandante. Porque él dijo que tenía miedo y que todos terminaríamos en el fondo del mar como comida de ballena. Y un cobarde no merece ser un marino. ¿Es verdad eso? ¿Le teme usted a la guerra, grumete? Sí, comandante. ¿Alguien sabe lo que dijo el gran Alonso Bercilla con respecto al temor? El miedo es natural en el prudente. Pero vencerlo es lo valiente. Lo que hace a alguien valeroso no es su arrojo, su temeridad. Lo que hace a alguien valiente es dar ese primer movimiento que nos permite salir de aquello que nos inmoviliza. Y después seguir adelante. Aunque eso signifique ser comida de ballenas. Teniente, ponga a estos dos a pasar misión y arena sobre la cubierta hasta que no quede una sola astilla. Continuar. Recojan sus borras. Límpiala. Pero ¿qué puede saber un niño sobre el valor? Acompáñenme. ¿Qué puede saber nadie sobre esa emoción que ha estado presente tanto tiempo en mi vida? El miedo a perderte. El miedo a fallar. El miedo a no saber. ¿Qué son mis palabras frente a lo desconocido a lo que nos espera? ¿Qué son las palabras de nadie cuando el miedo se instala en nosotros y nos inmoviliza? ¿Pasa algo, Arturo? Arturo. Luis Uribe, espérenos adentro. ¿Tienes miedo, Arturo? Ven. Siéntate. No debes avergonzarte por tener miedo. Todo lo contrario. Es necesario para medirnos a nosotros mismos. Estas becas que me he conseguido, entrar así a la escuela naval es una bendición para tu familia. Con la enfermedad de tu padre las cosas no han sido nada de fáciles. Además, vas a estar con tu primo. Será como estar en casa. Es que no quiero decepcionarlo, tío Jacinto. Ni a usted, ni a mi padre. Si no sirves, Arturo, la vida se va a encargar de mostrarte el camino correcto. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, mi querido sobrino. Y siempre sabrás qué hacer. Así es que entremos y enfrentemos el destino. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece? Sí. Adelante. Con su permiso, comandante. Las cartas con la corrección de curso. Diosquiza, comparte este té conmigo. Puede fumar si lo desea. El olor del buen tabaco siempre se aprecia. ¿Usted fuma, comandante? Es un lujo que nunca adquirí gracias a Dios. O compraba tabaco, enviaba unos cobres más a la familia. ¿Su señora? Carmela. Mi señora y mi vida. ¿Y usted, Uquiza? ¿Se casó? En la primavera pasada. Ahí quedó mi mujer, llorando y rezando porque no la dejé viuda. Es razonable su congoja, considerando las circunstancias. Es que mi mujer no entiende las razones de la guerra. ¿Y quién las entiende realmente? Las guerras son fenómenos complejos. Esa es su esencia única, supongo. La complejidad. Lo que le quiero decir, Uquiza, es que a esta guerra todos fuimos arrastrados por diferentes razones. Los industriales por el salitre y su dinero. El pueblo por sus trabajos. Y el gobierno porque no tiene otra salida. Lo importante es por qué luchamos nosotros. ¿Y por qué lo hacemos, comandante? Por la patria, Uquiza. Por la libertad de esta patria que tanto nos ha costado mantener. Adelante. Permiso, comandante. Se necesita el teniente Uquiza encubierto. Con su permiso entonces, señor. Mantenga a la gente ocupada, Uquiza. Me interesa mucho que se ejerciten en esgrima de sable y bayoneta. Así será, señor. Pensé que se había olvidado de venir a ver a su tía, señor Pratt. Realmente no vengo a verla a ella, Carmela. Le traje esto. Gracias. Es una caracola de la isla de Juan Fernández. Acabamos de llegar de una expedición hidrográfica. Es una isla llena de secretos. Con su propia flora y fauna. Oiga, ¿usted no debería regalarle estos objetos a su novia, a su prometida o a alguna amiga? ¿No tiene los marinos un amor en cada puerto? Yo tengo un solo puerto. Valparaíso. Y un solo amor. ¿Y quién sería la afortunada? Novedades. Todo el aparejo largo, señor Alas Abarlovento. Agente de guardia arreglándolas en flechaduras. Y cuatro marineros arrestados por falta de higiene. Usted vea el armamento menor y fusilería. Sí, comandante. Novedad sanitaria, ausquiza. Buen estado en todo el buque. Dos contusos y un guardia marina de baja porque se quemó una mano en la caldea. Mentir los entrecuentes con carbonato de cal. Y mande a bañar a Valde a los fogoneros. ¿A qué hora fue la diana hoy? Al amanecer, comandante. Que la división quilla recorra los cabrestantes y cadenas nuevamente. Y que después manden a vestir de limpio a la gente que les voy a pasar revista, teniente. Fijarse. ¿Ya oyeron al comandante? Necesito que este buque brille como la plata de Copiapó. El comandante Pratt no va a llegar a Iquique en un buque que es un chiquero. ¿Me entendieron? ¡A trabajar! Quiero saber cómo es que se avería una máquina que funcionaba a medias, pero funcionaba. Con mi conocimiento no logro entender lo que pasó. ¿Alguna idea, ingeniero Cuevas? ¿Tatillo? ¿Cómo es que se pueden dejar piezas afuera durante el desarme y no sospechar que eso no resulte en un desastre? Todías cabales de viaje debido a diversas ocurrencias en la máquina y calderas del buque. ¿Qué deberá poner el guardamarina Salsa en la bitácora? ¿Descuido durante el desarme o la incompetencia de los ingenieros que traigo? ¿O ambas? ¿Qué sucede si en este mismo momento los peruanos nos atacan? ¿Puede alguien decírmelo? ¿Qué deberá poner el guardamarina Salsa en el diario, Castillo? Si me permite, comandante, sería mejor que no pusiera nada. Que el teniente ponga a este hombre en arresto por descuido en sus labores y por... ...comentario fuera de lugar. Salsa, acompáñeme. ¿Qué le escribió entonces, comandante? ¿Ya lo escuchó? Nada. Arrasco, una mancha en la chompa. Tenemos un buque limpio. Entonces veamos si podemos combatir. Lynch, prepara a sus artilleros. Eusquiza. Toque zafarrancho de combate. Soldado Chandía, ¿qué pasa con ese tambor? Ejercicio de cañón. Coliza sobre estribor. Veamos cuánto demoran hasta dejarlas en listo. ¡Apunten! ¡Fuego! El manejo de la artillería es pésimo. Los hombres son novatos, si se nota. De usted depende, Lynch, que este sea un buque de guerra. Mañana seguiremos con los ejercicios hasta que estemos listos. Una y otra vez. Se me disculpa, señor. Nuestro tiempo de rearmado y de fuego ha sido... Es crítico, teniente. Solo en destrincar la coliza de prueba y accionar la pieza para las punterías nos tardamos cinco minutos y cuarenta segundos. Un blindado peruano nos fulminaría en instantes. Imagine. Dos cañones de 300 libros montados en una torre acorazada. Lo único que nos queda es capacidad de reacción. Su tiro tiene que mejorar, teniente. ¿Prepararemos todo para mañana? No. Que sigan hasta el anochecer. Así será, señor. Teniente. La tripulación está bien. Solo quiero que esté mejor. Sí, señor. Anotaciones del 12 de mayo. Cañonera Covadonga. A veces pienso que la soledad del mando me viene bien. La distancia que la tradición y la jerarquía pone entre mí y la tripulación es necesaria. Nunca conoceré realmente qué piensan esos hombres silenciosos. Qué miedos tienen. Qué amores dejan. Qué familias esperan esos niños. Y del mismo modo jamás sabrán qué miedos tengo yo. Qué seres dejo. Qué familia me espera. Es un sano intercambio. La soledad por no saber y no saber para no involucrarse. Quisiera que vieras el magnífico aspecto de la pareja, Carmela. Esta noche en que la luna se alza espléndida sobre el horizonte. Está hinchado e inmóvil por el viento. Viento que llega con palabras y gestos de otras noches. Carmela. Todos se preguntan por qué usted no disfruta de la fiesta. La he disfrutado mientras mi madre y mi tía me han contado los últimos cotilleos del puerto. Yo no he dejado de verla bailar y reír. Y mirarme más de una vez. Mañana me embarco nuevamente y... Pensaba que quizás... Quizás usted pudiera escribirme. Quédese usted con él. Porque si yo lo uso, ya sabe lo de la superstición. ¿Qué dice? Que los marinos se retrasan si una mujer se peina pensando en él. Y yo... Quiero que usted nunca se retrase. Fíjese, comete. Gracias y lo siento, comandante. Romero, acérquese. Aguardiente y sal. Su chompa. En caso de emergencia, frote la mancha con aguardiente y sal. Eso siempre funciona. Gracias. Lo recordaré, comandante. Alguien que mantiene su ropa impecable puede enfrentar cualquier imprevisto con dignidad, ¿no le parece? Ciertamente, comandante. ¿De su familia? De mi padre, comandante. Retírese. Tu padre agónico. Ven cuanto antes. Tu madre. No deja de respirar. Voy a repetir tu nombre. Hijo. Mi hijo marino. ¿Te recuerdas cuando eras un niño? Y yo te leía. Y solía hacerlo en los días de lluvia. En la chacra de la provivencia. Te recitaba. Las mejores vidas. Las mejores vidas son las que conducen al alma a ser más justa. Y eso hace a las almas inmortales. Muestra. Platón. De la chacrón. No, no, no. No, no, no. Los crepúsculos conmueven hasta el marinero más duro. Ojalá pudiera atraparlo con mis palabras para ti. El fenómeno se debe a la descomposición de la luz, pero me hace pensar en la maravilla de la creación. Somos tan frágiles ante tanta inmensidad, Carmela. Me hace pensar que cualquier cosa que hagamos, la guerra, la industria o cualquiera de nuestros actos, por grandioso que sea, validece frente al gran plan de Dios. Qué pequeños somos los hombres frente al insondable universo. Habrá un camino trazado de antemano para nosotros, Carmela. O la providencia nos dejará libres navegar nuestra propia existencia. ¡Atención! ¡Desembainen! ¡Ahora! ¡Al hombro! ¡Ahora! Para el arco de la espada, atención presente en... ¡Ahora! ¡Descansen! ¡Ahora! ¡Felicidades! ¡Bailes! ¡Ahora! ¡Bailes! ¡Bailes! Condel, Serrano, Riquelme, camaradas de mar y amigos queridos, gracias. Vuestra presencia me honra. Es una bella mujer, la mejor de todas. Ha sabido elegir, Plano. Nuestros parabienes y una larga vida y muchos hijos. Y ahora, un sorbo de un buen whisky. ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Felicidades! Comandante Williams. Le presento a mi madre, Doña Rosario Chacón. Disparadines. ¿Comandante? Disculpe, Capitán, pero hemos esperado con ansiedad este momento hace meses. La verdad que desde hace años... ¿A qué se refiere, señor Serrano? El vals, Arturo. Queremos verte bailar el vals. Hemos apostado cuántas veces te tropezarás con Carmela antes de que termine el primer acorde. Serrano, espero que hayas apostado a mi favor. Lo siento, Arturo. Caballero, lo siento, pero perderán su dinero. Su famoso comandante Williams me interrogó. Me preguntó si estabas segura de querer ser la mujer de un marino. ¿Qué le dijiste? Que no eras cualquier marino. Que eras sereno, serio y formal. ¿Formal yo? Además de meticuloso, preocupado y otras cosas que venía ya a confesar. Mañana en Inquique veremos en qué está la escuadra. Se encontrará con su primo, el Teniente Uribe, comandante. Y con grandes amigos. Condel, La Torre, Serrano. Mont. Y con el Almirante Williams, comandante. Lynch. ¿Qué pasa con ese Jerez? Lo va a servir. Salud, comandante. Bahía de Iquique, por la mura de Estribor. Bahía de Iquique, por la mura de Estribor. Aún está toda la escuadra. El blindado blanco. Las corbetas O'Higgins, Chacabuco y Aptao. La cañonera Magallanes. El transporte a la mar y el vapor Matías Conciño. No logro ver al Cochran. Debe estar en comisión. Que anuncie nuestra llegada. Y prepara una embarcación para entregar el parte a la insignia. Y la Esmeralda. Después de esta faena supongo que irá al desguizadero. No lo crea. Es una nave magnífica, buena madera. Recuerde que fue hace cuatro años a reparaciones. Y hace dos viajó a Tahiti. Habla con cariño de esa corbeta, comandante. ¿Y quién no? Que Marino no aprendió todo lo que necesita saber sobre esas tablas. He pasado mi vida estudiando y enseñando a bordo de esa nave. Podría recorrerla con los ojos vendados. Pero sí. Supongo que más temprano que tarde será el desguace. Confía en mí, Carmelo. La niña va a mejorar. Si tú la cuidas, no hay más camino que la mejoría. El tío Jacinto podrá orientarte con las gotas homeopáticas. Si sirvió conmigo cuando era débil al nacer, ¿por qué nos servirá con nuestra hija? Escúchame. Pronto me titularé de abogada. No estarás más en tierra y seremos felices, lo sé. No me prometas nada ahora. Me hace sentir como una tonta a la que hay que tranquilizar. Suba la esmeralda y no dejes de escribirme. Nuestra hija va a estar bien. Fue en la guerra de secesión norteamericana, donde se produce el primer combate de buques acorazados. Riquelme, ¿cuál es la diferencia con respecto a un buque como este, la Esmeralda? En el blindado. La tripulación no tiene que subir a cubierta para disparar. El Esmeralda, en cambio, la tripulación está constantemente expuesta a recibir los disparos del enemigo. Bien, Riquelme. Además, en el caso de algunos blindados, se sustituyen las baterías de cañones a los lados por una torre giratoria con dos únicos cañones. ¿Lo hace indestructible? No sé, Gers. No sé si se lo aborda. La guerra naval es una guerra de hombres. No de buques. Porque el abordaje no es solo para producir daños estructurales. Es para derrotar a la tripulación enemiga. En el peor de los casos, si se hunde el primero, se lleva consigo el segundo. ¿Y en el mejor de los casos? En el mejor de los casos, uno podría capturar al blindado. Ha sucedido antes. Solo con una única acción. La captura del comandante. Exacto. Un comandante neutralizado desmoraliza la tripulación. Si me permite, señor, eso depende de cómo se lleva el comandante con la tripulación. Bien. Revisen sus apuntes. Buen día, aspirantes. Buen día, señor. Gracias. Arturo, nuestra querida hija, nuestro angelito, sigue mal. Muy mal. Siento que mi corazón desfallece de dolor y tú no estás para sostenerle. Si te fuera posible venir, sería para mí un consuelo. Pero si eso no es posible, no desesperes, mi bien. Sabré ser fuerte hasta tu llegada. Carmela mía, hoy recibí tu carta que me ha partido el corazón. Sin embargo, aunque el corazón preñado de lágrimas y de dolor, no desespero. Porque bien sé lo fuerte que eres y lo bien que cuidarás de nuestra hija. Si pudiese, Carmela, si solo pudiese, en esta misma hora dejaría mis obligaciones y volvería a casa para estar junto a ustedes. Dios salvará el fruto de nuestro amor, Carmela, amada esposa. Hemos hecho lo correcto siempre y Él protegerá a Carmelita Concepción, estoy seguro. Bien sabes que a cualquier distancia palpita unísono con el tuyo mi corazón, pese a del mismo dolor y del mismo sentimiento. Estoy seguro que con los medicamentos que me mencionas y mis oraciones la veremos reír nuevamente. En cuanto me baje de este buque, aún en Mejillones, la llevaremos a Quillota a tomar de ese aire tan sano o quizás hasta las mismas termas de Cauquenes que tan bellos recuerdos nos traen. ¿Pasa algo, Arturo? Mi pequeña hija. La fiebre no remite y tengo nefastos presentimientos. Quisiera volver ahora mismo al paraíso. La vieras. Cuando le hablo se queda mirándome sin pestañear. Como si me escuchara. Como si quisiera decirme algo. Gracias a Dios termino este viernes y volveré en el Aptado. ¿Pasa algo, Serrano? Creí que lo sabías. El Aptado telegrafió. Tuvo un desperfecto. ¿Qué dice? Que no habrá transporte. Por lo menos hasta una semana. Mi hija me espera. No puedo esperar más días. Menos una semana. No hay nada que puedas hacer, Arturo. Siento que estoy atrapado en la esmeralda. Atrapado en este viejo buque mientras ustedes me necesitan. Días han pasado y no sé nada de ti y de nuestra hija, Carmela. ¿Ya está bien? ¿Es tu silencio una buena señal? ¿Es una señal de que mis oraciones y tus cuidados y desvelos la sacaron adelante y ahora sonríen en nuestro pequeño jardín? No, 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 no. No. Whoa. Quizás se hubiese consultado con más médicos O si hubiera hecho algo diferente O más a menudo O antes, o más tarde Dime algo, Arturo No te quedes en silencio Di algo No te vayas a ese lugar Donde yo no puedo llegar Vuelve, aunque sea para gritarme ¿Me culpas? No fue tu culpa Jamás podría pensar eso ni por un momento Moriría mil veces antes de pensarlo siquiera Te necesito cerca ¿Puedes entenderlo? Pediré un transbordo a tierra Haré clases nocturnas si es necesario Como cuando nos conocimos Terminaré leyes Estaré contigo Nunca más te dejaré sola Adelante El Capitán Pratt, Comandante Williams Mi más sentido pésame, Capitán Un padre jamás debería enterrar a un hijo Asiento Asiento Como le comenté en la carta, señor Quiero solicitar mi desembarco Para continuar con mis labores de profesor en tierra ¿Desembarco? Ha sido una decisión reflexionada acuiciosamente Como todo lo que usted hace, Pratt Usted todo lo hace de manera acuciosa Hasta estudiar una carrera embarcado Mis estudios de abogacía no han influido de ninguna manera en el servicio Y solamente han tenido lugar en mi tiempo libre Espero que su afición por el estudio y las letras No tenga nada que ver con esto, Pratt No me gustaría que se rumoreara por ahí Que usted no se entrega suficientemente al servicio Como debería serle un verdadero marino Yo me siento orgulloso de servir a esta institución Y si puedo hacerlo desde tierra, no veo el inconveniente Se lo agradezco, comandante Mis respetos a su digna esposa, capitán Una dama encantadora Un marino debe amar a su familia Y las esposas de los marinos Deben enorgullecernos De la misma forma que nuestros hombres nos enorgullecen Lamento no poder decir lo mismo del teniente Uribe Quien en ese punto nos ha dado problemas en Inglaterra Quizás no fue muy afortunado Enviarlo en comisión a buscar el blindado ¿Ha tenido noticias de él? He recibido algunas cartas Ustedes son muy amigos ¿No es verdad? Como hermanos De hecho, él es mi primo Tenemos informes de que su primo Está vuelto loco por una inglesa Viuda y anglicana No es lo que cuentan sus cartas Él cuenta que se ha enamorado de una dama Y se ha casado sin autorización Ofende a la institución Al comportarse como un estibador Del peor puerto La marina le negó la solicitud De casarse con esa viuda Y sin embargo, se casó igualmente Una ofensa de esa magnitud Es un agravio Para nuestras tradiciones Tradiciones de las cuales Nos enorgullecemos Le reitero, comandante El Teniente Uribe siempre ha sido una persona sensata ¿Qué puede saber de sensatez? Un joven que ha recorrido tan poco mundo Ya que se escribe en a menudo Ojalá pueda aconsejarlo Cuando el Teniente Uribe vuelva de su comisión en Inglaterra Podrá usted mismo escuchar su versión de primera fuente, comandante Ha sido dado de baja Y no veo razón en tanto para escucharlo En la marina No hay lugar para los que no cumplen las órdenes Con todo respeto, comandante El Teniente Uribe es un gran marino Si lo han dado de baja Me gustaría defenderlo ante una corte marcial Aún no es abogado, Prat ¿De qué defensa me habla? Pero lo seré Y en ese momento Podrá defender al mismo Judas Pero hasta que eso no ocurra No olvide que es un oficial de la Armada Puede retirarse, capitán Según el artículo quinto Título treinta y dos De la ordenanza llamada de Grandayana Incumbe a la corte marcial Juzgar la conducta De oficiales que hayan delinquido Sin embargo, hoy tenéis ante vuestra presencia No un oficial Sino un civil Exoficial ¿Por qué entonces se somete Uribe a la corte marcial Si es un civil? El solo hecho de juzgarlo Ante esta corte El solo hecho de juzgarlo Prueba incuestionablemente Que el señor Luis Uribe Es un oficial con grado de Teniente Primero De la Armada Nacional Lo que hay de cierto Señores jueces Es que las garantías Que se dan a un simple marinero No han sido aquí respetadas En la persona de un Teniente Primero De la Armada Además, la vida privada Es un valor personal Que si no entorpece Una carrera naval digna No debe ser usada en contra de nadie ¿O acaso ahora la Marina Pretende oficiar de casamentera Y hacer de agencia matrimonial? Ese es el trasfondo de la imputación Lo que demostraré ante esta corte No es por qué el Teniente Luis Uribe Debe mantenerse en la Armada Cosa que probaré sin lugar a dudas Sino por qué el Contralmirante José Anacleto Goñi Y el Ministro de Chile en Londres Alberto Oblés Gana Han procedido en la ilegalidad Atribuyéndose potestades Que en el reglamento Ni la justicia chilena ampara Cuide sus palabras, abogado Habla de la reputación De sus superiores Y por ende De esta digna institución Y del Estado de Chile Las instituciones Son tan dignas Como los hombres Que las animan Y las conducen Y si mi juicio Y la justicia Sirven para limpiar La reputación De la institución De la que me enorgullece Vestir su uniforme Entonces doblemente férreo Seré mi discurso Veremos uno a uno Las pruebas del caso Uno a uno Los documentos y cartas Veremos si una institución Puede encarcelar a un hombre Denigrar los insustentos jurídicos Y veremos sobre quién Cae el sable Lo oficializarán mañana Pero lo absolvieron De todos los cargos Perfecto, mi amor Arturo, primo mío Muchas gracias Felicitaciones, licenciado Sí, sí Felicitaciones, abogado Y fíjese que tengo Un pequeño problemilla familiar Que a mí me gustaría Precisamente Señor Serrano Tendrá que pedir audiencia Porque antes tengo el caso De una prima hermana Que me gustaría que usted resubiera Perdón, capitán Pero premura Tiene el caso Del despensero Medina El cual fue sorprendido Infragante Y sacando galletas En una cocina Por favor, salgamos De este lugar Es lo que le dije Porque la tripulación Tiene que estar alerta Luis Arturo Qué bueno verte Thompson Arturo Por un momento pensé Que quedaría fuera De este lugar El alto mando No puede desperdiciar A alguien como tú Por más que me hayas defendido Los hayas fustigado Con tus palabras Condor Carlos Luis Thompson Supe que te nos unías Bueno Alguien tenía que capitanear La coba hongas De Valparaíso Y como no había ningún otro Ningún otro como tú Querrá decir ¿Y cómo estás Thompson? Comandante de la Esmeralda O no? Comandante de un bug inmóvil La Esmeralda Tiene fallas En sus calderas No tiene nada que ser En esta batalla Si no fuera por las cazuelas De Serey Que son las mejores De la Armada Es verdad Buenos días señores Buenos días almirante Ustedes saben mi postura Luchar aquí Cuando el enemigo Viniera a desbaratar El bloqueo Pero debido a las circunstancias Creo que la mejor opción Será un ataque sorpresa En el mismo Callao Para eso he decidido Reasignar a los comandantes Y la tripulación De este escuadro Thompson pasa De la Esmeralda A la Aptao Sí, sí Condell De la Aptao A la Covadonga Pratt pasa A la Esmeralda Usted también Uribe Si repara las calderas Estaríamos operativos mañana Manteniendo el bloqueo Se quedarán aquí Condell y Pratt He dicho señores No tienen miedo A mí por la indisciplina Y a ti por haberles ganado Un juicio Estamos fuera Disculpe, mirante Si decidí venir a esta guerra Si decidí dejar a los míos No fue para quedarme aquí No siempre se puede estar En todo Pratt Embárqueme en el blanco Entonces Puedo ser de más ayuda Que estando aquí Esperando He tomado mi decisión Señor Pratt Usted se queda en la Esmeralda Bloqueando Iquique A veces la Providencia Pone a los hombres En la batalla A veces los pone en la espera Usted se en la espera Capitán ¿En qué momento Se teje el destino De un hombre? ¿Quién trae Ese sutil mapa Del que no podemos escapar? ¿En qué momento Amada mía No podemos volver atrás Y nuestro destino Se presenta así De golpe Con toda su belleza Pero con todo su dolor ¿Qué es lo que nos da? 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 El comandante Condel quedará al mando de esta noble nave. Tanto este buque como la esmeralda no irán al callao. Se quedarán aquí, manteniendo el bloqueo. Una misión vital. ¿Y usted, comandante? Cumpliré mis órdenes manteniendo el bloqueo y esperando celebrar la victoria cuando vuelvan. Pero eso no es justo, señor. La justicia vendrá, teniente. Por ahora hay órdenes. Y las órdenes se acatan. Voy por mis cosas. Mi querida esposa. Llegué a este puerto encontrando fondeadas, digo mal, en la boca, aguantándose sobre la máquina de la escuadra. Entre tanto ha habido un cambio de comandantes. Thompson ha sido colocado en el aptado. Yo en la esmeralda y Condel aquí en la coba honga. En verdad, quien queda mayor es Condel, pues este, aunque el más pequeño de nuestros buques, se encuentra hoy por sus condiciones de movilidad en mejor estado que las otras dos. La esmeralda está recibiendo serias reparaciones en sus calderas. El resultado es que me quedaré montando la guardia del bloqueo, lo que me dejará tranquilo en el fondeadero. Atención. ¿Honores? El resultado es que me quedaré montando la guardia del bloqueo, lo que me quedaré montando la guardia del bloqueo. ¡Gracias! 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 Serrano, Reguelve, señor Segers, me anima a que siga con nosotros. Usted también, Wilson. Es un honor servir bajo su mando, comandante. Igualmente, comandante. Necesito un informe del buqueo. Tiene el reporte de la lista de víbres. Serrano, continuar. A su orden, comandante. Oficiales, continuar. Aquí está, comandante. Además, no hay buenas nuevas. Una de las calderas tiene la válvula rota. Una de las máquinas está resacando agua y la otra está a punto de fallar. Y eso es solo para comenzar. Triculación. 201 hombres, dispuesta por palos. No hay problemas sanitarios. Detalle de la tripulación. Tres tenientes, cuatro guardiamarinas, veintidós grumetes, veintidós marineros primeros y treinta y cinco marineros... Gracias, ejércitos. Vamos a mantener a la tripulación en actividad. Lo peor que puede pasar es el aburrimiento. Quiero que sigan con su servicio de costumbre. Además, tenemos que entrenar artillería y una nueva partida de abordaje. ¿Y los grumetes, comandante? Que pongan sus diarios al corriente. Que mantengan sus mentes ocupadas. ¿De qué se trata esto, Segers? Marinos con piojos. El almirante Williams no quería niños en la expedición al Callao. Córtenles el pelo y que los baldeen. Y uno que solicitó transbordo. ¿Qué hace usted aquí, Carrasco? Usted es de la tripulación de la Covadonga. Solicité transbordo a mi capitán. Y me lo aceptaron. Puedo serle útil. Mantener sus cosas en orden. Su ropa como que responde. Usted mismo lo dijo. La presentación es lo más importante en la batalla. Segers. El grumete Carrasco tendrá funciones de mozo de cámara. Se cargará de labores de mayordomía en sus ratos libres. Y encuéntrele en una misión. Gracias, comandante. ¡Atención! Descansen. Hayat. La máquina ya lleva puestas en su caldera 150 parches. Y cada vez que se dispara un cañón es un parche más. Las costuras se abren. Los calderos se rompen. Las manparas gimen. Todo el maderamiento sufre en cada disparo de camión. Sin embargo, comandante puede aún dejar el pabellón bien puesto. dismejó a lost guaja. Desde las 5 y 30 del 16 de mayo, Carmela, La escuadra chilena partió rumbo al puerto peruano del Callao. Los vi alejarse en el horizonte y me quedé ahí mucho tiempo después que habían desaparecido. Como se teje nuestra suerte, Carmela. Porque el destino me sitúa como observador y me despoja del honor de servir a la patria. Y habrá otra oportunidad para nosotros, ¿no es así? Dios nos guía. Lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. Carmela. Hoy cumpliría cinco años. Cinco años. El padre de Lucía, nuestra vecina, tiene un bufete de abogados. Le hablé de ti. Dice que podrías trabajar para él. El sueldo de un abogado que recién se inicia solo alcanza para un soltero. No puedo bajar la marina. No todavía. Menos ahora, Carmela. Pero nos arreglaríamos. No puedo arriesgarte a ti y a nuestros dos niños, Carmela. Y yendo a la guerra no nos arriesgamos. A menos que sea eso lo que te hace hervir la sangre. La guerra es como una peste que se mete en las casas, en los negocios. ¿Sabes cuánta gente perderá su trabajo en el norte si nos dejamos atropellar? ¿Sabes el hambre que habrá si las alitreras tienen que cerrar? Si voy a pelear... Tú no sabes por qué vas a pelear, Arturo. Lo único que sabes es que quieres embarcarte, sean cuáles sean los motivos. Te equivocas. Te equivocas por primera vez, Carmela. Sé exactamente por qué peleo. Lo he visto en el norte con mis propios ojos. Peleo por no seguir perdiendo nuestra tierra. Yo no quiero vivir de allegado en mi propio país. Si les aceptamos esta jugada, luego vendrá otra y otra. ¿Te vas a embarcar? Anda y haz lo que tengas que hacer. Permiso, comandante. Necesito que vea esto. Buenas tardes. Soy Agustín Cabrera, ingeniero civil. La dirección de telégrafos me mandó a cortar el cable submarino. Figúrese mi sorpresa cuando me di cuenta de que la misión había sido ejecutada. ¿Qué desea? Esperar el vapor aquí. Quiero volver lo antes posible al sur. ¿Está consciente que está a bordo de un buque de guerra, señor Cabrera? Tan consciente estoy que no quiero esperar en tierra enemiga, comandante. ¿Sabe algo de electricidad? Bueno, lo que he estudiado. Ya decidiré en qué puede ser más útil. Muchas gracias. Acompáñame, señor. 19 de mayo, corbeta esmeralda. El tiempo transcurre lento. El sol se queda fijo en el cielo. Los minutos se dilatan. No sopla una pizca de viento. El mundo se ha detenido y espera por nosotros. Somos un buque fantasma. Anclados. Se nos unió un civil. Somos ahora 202 hombres solos con nuestros recuerdos. La historia pasa en otro lugar, lejos de aquí. Allá en el Callao. A donde fue a combatir la escuadra chilena. Esa batalla en la que yo debiera estar. En esta guerra que tanto se discutió en aquella velada en Valparaíso. En mi rol de intendente de Valparaíso y comandante en general de Marina, he abierto las puertas de mi casa ya que nos engalana la presencia aquí, en el puerto, de don Rafael Sotomayor, enviado del presidente Pinto desde Santiago. Le damos nuestro saludo, señor Sotomayor. Gracias, señor intendente. También tengo el orgullo de contar con la presencia de los oficiales de Marina, encabezados por nuestro ilustre almirante Williams, quien sabrá guiar nuestra escuadra hacia la victoria. ¿No es así, almirante? Quiero pedir un brindis, un saludo, por la victoria. Salud. ¡Por la victoria! La estupidez de algunos no tiene nombre. Brindar por la guerra como si fuera una fiesta. Comandante. Comandante, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está pasando? En cambio. Gracias, por favor. Con todo respeto, señor Sotomayor, creo que nuestra reacción ha sido lenta, tardía. Nos preocupa lo pasivo del presidente Pinto en este trance. No hemos sido nosotros quienes comenzamos con las hostilidades. La decisión del presidente Daza, ese tirano boliviano, de subir el impuesto del salitre en diez centavos, viola el tratado de 1874. ¿Qué más hostilidad que esa, caballeros? Y esperen que nos quedemos de brazos cruzados mientras ellos rematan las salitrenas y cuentan con el apoyo del Perú. Ese tratado silencioso y canalla. Qué distintas se ven las cosas en Valparaíso que en Santiago. Aquí no hubiéramos dudado tanto, señor Sotomayor. Si me permite decirlo, creo que la postura, digamos, pacifista del presidente Pinto no ha ayudado mucho. La prudencia del gobierno, estimado intendente, es una virtud que se agradece en estos tiempos revueltos. Sería estéril discutir ese asunto ahora. La guerra ya es un hecho. Y mientras antes se resuelva la situación, es mucho mejor para todos. Estimados caballeros, espero no importunarlos. Solamente quería saber si estaban a gusto. Señor ministro, los invitados quieren departir con usted. Nos reuniremos con los invitados en un momento. Estamos discutiendo asuntos técnicos de la guerra, nada más. Ah. Discúlpeme, pero la mitad de los invitados a esta fiesta no comprende los motivos de esta guerra. Que son más simples de lo que usted se imagina, mi estimada señora, si me permite. Desde aquí, desde Autofagasta hacia el norte, en todos estos territorios que hemos cedido a Bolivia, florecen las alitreras gracias a capitales chilenos. Si Bolivia impone un impuesto sobre las alitreras, no solamente va a perjudicar nuestras inversiones, sin hablar de la desocupación y de la hambruna, sino que terminarán rematando la propiedad chilena. Y eso sí que es grave. Una violación flagrante al tratado de 1874 con Chile. Un tratado que tiene dos cláusulas. Si Bolivia viola la primera, que es no subirle los impuestos a las integraciones chilenas por 25 años, entonces nosotros con toda propiedad podemos desconocer la segunda. ¿Y cuál es la segunda cláusula? Cederle a Bolivia definitivamente ese territorio. Por eso tenemos la obligación de recuperar ese terreno ahora. A mí lo que me preocupa realmente es la concentración de tropas peruanas en Iquique. Y eso sí que es muy grave. Señores, lo que interesa aquí es lo que viene ahora. ¿Cómo vencer a dos enemigos de un solo golpe? Bloqueándonos, asfixiándonos, señora. Y es precisamente aquí, en el mismo pulmón de la zona. Iquique, la escuadra está lista para iniciar el bloqueo si el presidente así lo estima, señor ministro. Sin comunicaciones, sin salida para productos y en seres, Bolivia y Perú cederán irremediablemente. o ¡Ah! ¡Ah! Carmela, mañana temprano sale el Limarí y voy a aprovecharlo para que lleve esta carta. Espero que les encuentre a todos con saludo. Que mis hijos seguirán bien y que ya de vuelta a mi casa mi digna compañera se habrá convencido que no hay por qué afligirse. Pues a lo que se ve, ni los peruanos han de venir aquí ni nosotros ir allá donde están encerrados. ¡Ah! 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 No lo quiero. Antes que Aldea lo arreste. No voy, comandante. Lo siento, comandante. Agradezca que Pratt no rima con nada. Porque si fuera así estaría arrestado hasta septiembre. ¡Ah! 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 Si la situación es muy desigual, quizá convendría resguardar la vida de nuestra tripulación. ¿Qué señal sería para una guerra que recién comienza a rendirnos sin dar batalla? Y sin saber realmente lo que le ha pasado a nuestra escuadra. ¿Pero qué condiciones reales tenemos frente a esos dos blindados? ¡Soy muy bienvenido, comandante! Comandante, las calderas no resistirán que se les exija mucha presión. Aún no están completamente operativas. Nos defenderemos poniéndonos entre su fuego y la ciudad. Los peruanos no arriesgarán a su población. Tendrán que limitar su artillería. ¿Y si se nos acercan? ¡Que almuerce la gente! ¡Que se vistan todos con sus mejores ropas! Si vamos a pelear, lo haremos con dignidad. ¡Que tanto silencio, marinos! ¡Fuerte vida, Chile! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor Goñi, arroje al mar el saco con la correspondencia para la escuadra. Nada de eso puede caer en manos, enemigas. Suerte, comandante. Segers, informe a Condel que se aleje de nosotros para dividir a los peruanos. Un blindado seguro lo seguirá. Momento. Sargento Aldea, verificar municiones. Sí, comandante. Fulavante, acercarse a Iquique. En tierra se preparen para el combate. Nos llegó la hora, Carrasco. Debería haberse quedado en la comandante. Palita su fusil. No tenga miedo, Carrasco. Hay un país entero detrás de nosotros. Me chompa, señor. Está sucia. Está muy bien, Grumete. Nadie se dará cuenta en el francor de la batalla. ¿Qué hacemos con el civil? El destino quiso que permaneciera a bordo, Cabrera. Lo siento. No, no lo sienta, comandante. Combatería como lo haría cualquiera de sus hombres. Fulación, acercarse a Tordilla. Fulación, acercarse a la Tordilla. Dotación, ¿ya escucharon? Pasar rápido acá. Moverse, moverse. Acercarse a tierra. Limonel, acercarse a la costa. Eso nos obligará a hacer tiros por elevación, lo que dificultará su puntería. ¡Señores! Muchachos. La contienda es desigual. Pero ánimo y valor. Nunca nuestra bandera se ha reado ante el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, Juro que tal cosa no sucederá. Y si muero... Si yo muero, quedan mis oficiales. Sabrán, no lo dudo, cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva! Cabrales, no que zafarrancho de combate. ¿Ya escucharon, muchachos? ¡Cubrir sus puestos! ¡Aguanta nacido asiento básico! ¡Han dormido y esposito! ¡Cubrir sus puestos! ¡Aguanta nacido a morir! La corbeta Esmeralda está detenida frente a Iquique y la goleta Covadonga, se aleja hacia el sur, comandante. Ordene que el blindado Independencia siga a la Covadonga. Es evidente que están acabados. ¿Por qué no se rinden de una vez? Lo harán. Han izado el pabellón de combate. En torno a la Esmeralda deben haber minas. Pero a distancia con nuestros cañones, los haremos cambiar de opinión. ¡Tripulación del Huáscar! ¡Tripulantes del Huáscar! Llegó la hora de castigar al enemigo de la patria. Y espero que lo sabréis hacer cosechando nuevos laureles y glorias, dignas de brillar. Al lado de Junín, Ayacucho, a Atao y Dos de Mayo. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Estamos al alcance, comandante. ¡Están izando las banderas de combate! ¡Serrano! ¡Ordené fuego a las baterías de vapor! ¡A su orden, comandante! ¡Batería de vapor! ¡Fuego! ¡Hielo! ¡Recargar! ¡Fue y ven cálquense del grupo de tierra! ¡ meterse de formación! Pase lo que pase no dejes de tocar. ¡Vamos! ¡Vamos! Diga a la Hayat que avive la caldera. ¡Ayuda allá, hombre! ¡Dispárate de la costa! ¡Dónde está cabrales! ¿Quién le dio la orden de no tocar mierda? ¡Miren a sus combatantes! ¡Proteger munición! ¡Altía! ¡Proteger munición! ¡Ya viene munición de Santa Bárbara, Teniente! ¡Fuego! 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 ¡Necesito que vayas incendios! Comandante, nuestros tiros han mejorado. Les dimos algunos. Pero no le hacemos ni un rajuño en el blindaje. ¿Sabe por qué no se acercan? ¿Creen que tenemos torpedos o que hemos minado en torno a nuestro? Pero esa suposición no durará mucho. Debemos darles una señal de que no es así. ¡Movámonos! Igual tenemos que alejarnos del tiro de la costa. Si se enteran que no tenemos minas, estaremos perdidos. No, Ignacio. Ahora estamos perdidos. Si se acercan, a lo menos tenemos una esperanza. Un ca Guerra. ¡Oh! ¡Marie va! ¡Amir, azúcar! Près ravens una candela! ¡Vamos, tas ficarler! ¡Antes lembrero! ¡Comandante! El ingeniero Hayat nos llama desde la máquina. S해주, Miguelville. Ingeniero Hayat. ¡Creperadente una candela yionad upuchela! ¡ Gumchela de alto nombrero! ¡Combandante! ¿Cuanto es lo másimo que le puedes sacar? ¡Tengo un boca perdido, sólo un par de uno! A la tondilla. Aperados ocho ternudos, comandante. Somos como una mosca pegada a la miel. Hay encubierta. Vamos a movernos por la línea de la costa. Vendrán hacia nosotros y esa será nuestra única oportunidad. Se han movido para eludir el fuego de tierra. Lentamente, pero están maniobrando. ¿Eso significa que no tienen minas submarinas? Esperemos un tiempo prudente. Van a rendirse. No pueden hacer otra cosa. ¿Está bien, Grumete? Sí, comandante. Estoy viendo. Atención, tondillas. Estamos inmovilizados. ¡Mueven todos la cartera! Wilson, regrupe a sus fusileros y den más munición. Wilson, Riquelme, aliente la deputación. Fernando, busquen apoyo a los arquitectos. ¡Soy, Fernando! ¡Arquitecto, usted! ¡Ay, apoyar a la pillería! ¡Y apoyar a la pillería! ¡Oficiales, preparen sus piezas! ¡Romento, ubicártelo por cañón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muése! ¡Muése, señor presidente! ¡Muése, señor presidente! ¡Fernández, ubicártelo! ¡Soy! ¡Dejórense su puntería! Es imposible. Es imposible que quieran seguir combatiendo en su situación. ¿Procedemos, señor? No nos queda otra opción. Buscaremos el centro para golpearnos. Se nos vienen encima. Van a espolonearnos. ¡Marineros! ¡Van a espolonearnos! ¡Van a espolonearnos! ¡Van a espolonearnos! ¡Ferrano! ¡Preparen la artillería para cuando estén encima! ¡Es el momento de darles en las troneras de la torre! ¡A su orden! ¡Arquilleros! ¡Preparen cañones! Segers. Si usted sobrevive, no olvide mis palabras. Cuando vuelva a Valparaíso, ve a mi mujer y dígale que mis últimos recuerdos, mis últimos votos son para ella y para mis hijos. Estoy hablando en serio. Lo recordará. Segers. Tenga presente mi encargo, hombre. Arena en la cubierta. ¡Sergento Aldea! ¡Arena en la cubierta! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A la bordaje, muchachos! ¿No escuchó el capital? ¡Toca la bordaje! ¡Carajo! ¡A la bordaje, carajo! ¡Sígueme, carajo! ¡A la bordaje, muchachos! ¡Espandante! Sargento Aldea, usted sabrá cumplir su misión. ¡Sígueme, carajo! ¡Se van a los sacan! ¡Sargan a los primeros hombres! ¡Espandante! ¡Sargan a los! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!